Estuvo en el centro de atención tras no concretarse su fichaje con Santos Laguna se ha pronunciado en sus redes sociales, específicamente en Instagram Stories, para aclarar su estado físico y desmentir los rumores sobre una posible lesión. En su publicación, Moreno compartió una imagen en la que aparece jugando fútbol con un grupo de amigos, evidenciando que está en óptimas condiciones físicas. Este gesto responde a las especulaciones de algunos periodistas que sugirieron que el motivo de la cancelación de su fichaje con los guerreros podría haber sido una lesión. En la fotografía se puede ver al sudamericano junto a un grupo de personas en la ciudad de León, Guanajuato, probablemente conocidos durante su paso por el Club León. El mensaje que acompaña la imagen resalta la alegría de reencontrarse con viejos amigos. Las mejores retas se juegan en esta cancha. ¡Qué alegría verlos después de un año! Además, Moreno añadió unos emóviles de hospital, insinuando que los rumores sobre su estado físico son infundados. La situación con Santos Laguna ha sido objeto de numerosas especulaciones y comentarios en los medios deportivos. Apenas un día antes, Moreno había aterrizado en Torreón, donde había manifestado su entusiasmo por un vicio al equipo y su intención de colaborar para ganar el trofeo bajo la dirección del técnico Nacho Ambriz. Sin embargo, las negociaciones entre Santos Laguna y Airo no llegaron a buen puerto, pues hace algunas semanas el colombiano ignoró el ofrecimiento al biverde, lo que llevó al club a emitir un comunicado oficial anunciando la conclusión de las mismas sin un acuerdo. Este inesperado giro en los acontecimientos se dejó a los aficionados con más preguntas que respuestas, y la reciente actividad de Moreno en Instagram solo añade más capas a la narrativa. Mientras tanto, Santos Laguna continúa con su preparación para el torneo Apertura 2024, buscando alternativas para reforzar su plantilla. La salida de Moreno del radar de fichajes del equipo ha dejado un vacío que el club tendrá que llenar antes del inicio de la nueva temporada. Santos sigue con pretemporada. Los guerreros del Santos Laguna se medirán este miércoles ante Dorados de Sinaloa, en donde enfrentarán un nuevo compromiso de pretemporada en búsqueda de un resultado favorable que le permita seguir poniéndose a punto de cara a la temporada 24-25, en donde además del torneo local, encarará a la Leeds Cup en los Estados Unidos. Por otro lado, club Santos Laguna, estos son los guerreros que subieron su precio al salir del equipo. Santos Laguna siempre se ha considerado como uno de los equipos con mayores ventas y transferencias en sus jugadores. Recientemente el equipo lagunero dio bastante de qué hablar luego de que se revelara el precio que pidió para que Tigres pudiera hacerse de Juan Bruneta, y es que en ese momento el jugador era considerado, cuanto apreciado, la dupla estrella de Santos Laguna. Sin embargo, el precio con el que llegó el argentino a Santos no fue el mismo con el que se fue. Es por esto que aquí te contamos cuáles han sido los guerreros que su precio se fue por las nubes al salir del equipo. Juan Bruneta, de acuerdo con el portal Transfer Market, la base de datos que contiene todos los fichajes de los jugadores de ligas nacionales y extranjeras, el medio centro llegó a Santos con un valor de 3 millones de euros. El equipo lagunero lo fichó en el año 2022. Sin embargo, su precio se elevó atmosféricamente tras su salida del equipo, por lo que Tigres, su actual equipo, tuvo que pagar alrededor de 10 millones de euros. Su fichaje se llevó a cabo a finales de 2023. Fernando Gorriarán, otro de los jugadores que comenzó su etapa con el Tigres fue Fernando Gorriarán. El uruguayo llegó a Santos Laguna con un valor de 2.5 millones de euros en el año 2019, mientras que su salida del equipo lagunero resultó con una cifra de 9 millones de euros en el año 2023. Sin embargo, su precio comenzó a bajar a partir de 2024. Actualmente su valor es de 7.50 millones de euros. Gerardo Arteaga, a diferencia de sus anteriores compañeros, Gerardo comenzó su carrera en el fútbol mexicano en Santos Laguna cuando apenas tenía 18 años. En ese entonces, el originario de Guadalajara tenía un precio de 800 mil euros. Posteriormente, su rendimiento comenzó a destacar, por lo que en su salida del equipo lagunero en 2020, el equipo belga KRC Genk tuvo que pagar 3.50 millones de euros por él, mientras que Monterrey, su actual equipo, tuvo que desembolsar 6 millones de euros. Diego Valdés, el jugador chileno quien comenzó su carrera con el equipo de Menorcas Morelia, llegó a Santos en el año 2019. Para ese entonces, Diego tenía una cifra de 4.50 millones de euros. Durante esos años, hasta el 2021, el medio centro subió y bajó de cifra, hasta que en 2022, Club América lo fichó a sus 28 años, embolsando una cifra de 6 millones de euros. Actualmente, su precio es de 6.5 millones de euros. Tabó está en busca de nuevo equipo tras fracaso rutundo con los Pumas. Uno de los peores refuerzos que han llegado a los Pumas de la UNAM en los últimos torneos es Christian Tabó, quien no ha rendido con el cuadro de los El Pedregal y eso ha desencadenado problemas en el equipo. Christian Tabó no ha dado los hurtos que se esperaba de él desde que llegó a Pumas en agosto de 2023 de la mano de Antonio Mohamed, pues el Cruz Azul lo cedió a préstamo de un año. Sin embargo, en todo este tiempo, el Cherrua no ha logrado convencer al cuerpo técnico. Tabó ha jugado apenas 13 duelos con la playera de Pumas y ya marcó un gol con el equipo en el duelo amistoso de Fecha FIFA ante Comunicaciones de Guatemala, pero eso no compone sus malas actuaciones. Pumas se trató de deshacer de él, pero al final se quedó en el equipo ante la urgencia de variantes. Gustavo Lema podría darle minutos al uruguayo, quien debería aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente en lo que resta del torneo. Según el medio Juan Futbol, el cuadro de los Pumas tendría un ultimátum para el jugador uruguayo, ya que no convenció a nadie, por lo que su suerte estaría echada y saldría del equipo en el próximo verano, ya que durante el invierno intentó dejarlo salir, pero no tuvo éxito. Posibles destinos de Tabó Con la inminente salida de Tabó de Pumas, las opciones para el jugador uruguayo se hacen menos, pues al parecer Cruz Azul no lo quiere, por lo que estaría en busca de un equipo de mediano nivel en México, e incluso un equipo de la mayor League Soccer también se ha hablado que podría regresar a su país. Por otro lado, otro equipo se suma en el interés por el chino Huerta es de México. Los rayados de Monterrey se han caracterizado por contratar espectacularmente en los últimos años, pues en estos recientes torneos han llevado a sus filas el mediocampista español Sergio Canales y Jesús Manuel el Tecatito Corona, ahora quiere a un elemento de Pumas. Los comandados por el argentino Fernando Ortiz podrían sumar a sus filas a uno de los elementos de moda en el fútbol mexicano, pues cumple con todos los requisitos del cuadro norteño, ya que es joven y ha dado resultados a nivel ofensivo, actualmente es el máximo asistidor de los Pumas. Pero si de algo puede presumir la directiva regiomontana, es de los caballos de fuerza que tiene para sostener fichajes que otros equipos de la liga mexicana no pueden darse el lujo de hacer. Con eso aclarado, los rayados sin problema podrían hacer efectiva la compra de la cláusula del jugador que la está rompiendo en México, el delantero César el Chino Huerta, otro equipo que ha levantado la mano por el futbolista de 22 años, son los Tigres. Rayados, en caso de que esté interesado en los servicios del jugador, tendría que competir ante el Alasio de la Serie A, ya que es uno de los equipos que desde el final del 2023 ha preguntado y sigue de cerca al canterano de las Chivas y ahora figura de nuestros gorriosos Pumas. Costa del Chino Huerta a los rayados El Chino Huerta está siendo uno de los jugadores a tener en cuenta por su joven edad de 22 años, sumarle que está teniendo muy buena temporada con los Pumas y que en la selección mexicana debutó bastante bien, pues estrenó con un tremendo golazo en la Nations League de la CONCACAF. Ahora la fuente de fútbol total ha hecho saber que si alguien quiere hacerse con el oriundo de Guadalajara saltándose las negociaciones, pueden pagar su cláusula de rescisión que es de 4.2 millones de dólares, esto con la información del medio digital antes mencionado. Finalmente, se va a Cruz Azul los planes de Pumas con Jorge Rubalcaba. Pumas tiene en Jorge Rubalcaba una joya de la que se espera mucho aún en el Pedregal, aunque el ideal es que no vuelva y que poco a poco se convierte en una realidad, la cual se convierta a una venta que a nuestra cerca les haga muy bien, pero por lo que se observa hasta ahora hay más posibilidades de que vuelva a que ocurra otra cosa. Jorge ha tenido un crecimiento como profesional muy pocas veces vista en nuestro fútbol. Hace poco tiempo aún jugaba en la Liga Llanera de California ya por puro pasatiempo, pues sentía que sus años para ser profesional habían pasado, pero en una visoria llegó a los ojos de Pumas y el resto es historia. Con la confirmación de que Rubalcaba no seguirá en el estándar de Lieja, ya que este equipo no ejercería la opción de compra sobre el canterano de los Pumas, por lo que éste regresaría a México de cara a comienzo de la apertura 2024, así lo informó Paco Arredondo para el portal digital Mediotiempo. Se aventura en Bélgica comenzó en agosto de 2023 y Rubalcaba disputó 13 partidos de 27 encuentros disponibles, fue titular en 10 ocasiones y aportó con un solo gol, mismo que fue ante el cuadro del Porto, pero por estos números el cuadro europeo no va a querer quedarse con el jugador, pues en lo automático tendrá que reportar de regreso con el cuadro de los Pumas. Se despide del play-in, Nacho Ambriz terminó con bronca tras derrota de Santos Laguna. El Santos Laguna dejó escapar la victoria en su visita a la frontera de Ciudad Juárez, y con ello estancándose fuera de la zona de clasificación al play-in con solo 14 puntos a 5 unidades del décimo puesto. La derrota significó apenas el tercer descalabro bajo la dirección técnica de Nacho Ambriz, con quien encadenaban cuatro partidos sin derrota en sus más recientes compromisos, tres de ellos victorias, por lo que la afición y la propia plantilla se comenzó a ilusionar con una posible clasificación. Al término del partido, Nacho Ambriz aceptó que la derrota ante Juárez fue un duro golpe en el ánimo del equipo, pero dejó claro que a ellos solo les resta competir en este cierre de calendario, donde tienen todavía serias oportunidades de colarse al play-in. Lo platicamos en la charla previa al partido, que iba a ser un partido difícil, porque íbamos con uno de los que van muy rezagados, pero yo les comentaba que en los últimos dos partidos a mí me había gustado la actitud que estaban teniendo, el buen funcionamiento que estaba teniendo y después, muy trabado por momentos, nosotros los inquietamos a través de abrir rápido la cancha y tener una buena posición de la pelota y después al segundo tiempo fue un poquito más loco, encontramos nosotros el gol, después no nos logramos posicionar, pero tener la posición de la pelota y a través de dos pelotas para nos ganan el partido, pero no queda otra más que seguir trabajando, dijo el director técnico. El Santos Laguna tiene un complicado cierre de torneo en donde ya no tiene margen de error, pues una derrota más en el torneo los estaría dejando sin posibilidades matemáticas de colarse como décimo de la clasificación. Por otro lado, tras la derrota contra Juárez, Santos ya se prepara para el duelo contra el América. La derrota contra Juárez es un duro golpe para Santos Laguna, el equipo verde y blanco venía de una buena racha positiva y se ubicaban en una posición expectante de cara a la postemporada, pero la caída ante Braavos complicó el panorama, ahora se viene el América y no hay margen de error. Santos quiere dar rápidamente una vuelta de página a lo que sucedió este domingo y enfocarse en el duelo contra el América. En principio, los guerreros podrían contar con algo de ventaja, teniendo en cuenta que el azul crema verá acción por la conca champions y que ya tiene casi asegurado su pase a la liguilla. Nacho Ambrie sabe que el duelo contra el América será un partido clave para las pretensiones de Santos Laguna. Claramente, el objetivo es estar en el play-in y ya no queda margen de error. El verde y blanco deberá ganarle a las aguilas para mantenerse con chances de clasificación. El parón por la fecha FIFA le sentó de mala manera al Santos. El equipo de Nacho Ambrie venía de cuatro encuentros sin conocer la derrota y con un buen desempeño dentro del campo, pero el aporte de varios futbolistas al seleccionado sub-23 le impidió al entrenador contar con ellos para el trabajo de cara al duelo con Juárez, sin contar a Diego Medina que regresó lesionado del seleccionado y fue una baja que se notó en el mediocampo de Santos. La recuperación de Mono Amione es una buena noticia para Nacho Ambrie el defensa argentino se perdió en los últimos duelos de Santos y si bien no estuvo fino ante Juárez su regreso es importante para la estructura del equipo. Por último, Repeto gana tres juegos seguidos con Atlético Nacional lo que nunca logró en Santos. Pablo Repeto el estratega uruguayo que recientemente partió de las filas de Santos Laguna ha tenido un impresionante comienzo al frente del Asiático Nacional de Medellín logrando acumular tres victorias en cinco partidos dirigidos un hito que no alcanzó durante su estadía en el equipo mexicano. El técnico experimentado fue despedido de Santos a principios de febrero tras no lograr vencer a Tigres pero ha encontrado una nueva oportunidad para mostrar su valía en el fútbol sudamericano específicamente en el competitivo entorno de la liga colombiana. Es importante resaltar que durante su etapa en Santos Laguna Repeto nunca logró acumular tres victorias seguidas aunque actuó algunos triunfos notables incluyendo dos victorias consecutivas en la fecha 17 de la apertura 2023 ante Atlético de San Luis y el primer partido de Play-in ante Mazatlán. El técnico no pudo mantener la consistencia necesaria para alcanzar una recha ganadora como la que está experimentando actualmente en el Atlético Nacional. Desde la partida de Pablo Repeto Santos Laguna ha disputado un total de siete partidos con Lina Sembris en los cuales los guerreros suman tres victorias tres derrotas y un empate los cuales los tienen ubicados en la decimosegunda posición con 14 unidades.